Quiero ser tu canción 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 Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi amada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Digo que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está de almohada Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está de almohada Solo está de almohada Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura, hazme dormir Lady Laura Baby Laura, abraza mi fuerte Lady Laura, llévame a casa Baby Laura, un beso otra vez Lady Laura Un beso de santo corazón, otra vez Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún te es que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Lleva mi fuerte Lady Laura, ejecuíta lo que yo necesito ¡Suscríbete al canal! No me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti, ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. No me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón, y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú que me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú que aún me tiene enamorado, eres tú solo tú, eres tú solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti, cabalgara día y noche sintiéndose soñador y quicote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres tú quien aún me tiene enamorado, eres tú solo tú, eres tú solo tú. Y cuando estoy aquí, yo no vivo este gran momento, mirándote así, tantas emociones siento, con tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré, detalles de una vida, historias que yo aquí conté. Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo, y a veces no seguí, ni llanto disfrazar, sonriendo, conozco el amor, lo que me puede dar, a veces sufrir, a veces sufrir, y no dejo de amar, y si lloré o si creí, lo importante es que emociones viví. Amigos, yo te adulto국o mi vida, y si lloré o adverbinar, y si lloré o si��bol del mundo ainda más al Nanahahoro el canto duro de la vida, y si platicando, Detalles de una vida, historias que yo aquí conté Pero yo estoy aquí viviendo este gran lamento Y están frente a ti nuevas emociones Y siempre en paz con la vida Si viendo yo voy, con fe y con amor Optimista yo soy Si lloré o si reí, lo importante es que emociones vivir Si lloré o si reí, lo importante es que emociones vivir Si lloré o si reí, lo importante es que emociones vivir No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Solo y triste otra vez Ya no he olvidado Ya no he olvidado Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Soy feliz Soy feliz Soy feliz Hoy Ya no he olvidado A todo el pasado Ya le dije Adiós Acariciame el sueño Y el suave murmullo De tu suspirar De tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mí El amparo De tu risa debe Es como un cantar Ella quieta Mi herida Todo, todo Se olvida El amparo El día que Me quiere Me quiere La rosa Tenga la Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento Al viento Las campanas Dirán Que Ya eres mía Y locas Y locas Las fontanas Se contarán Tu amor La noche La noche La noche Quieras Desde El azul El cielo Las estrellas Las estrellas Celosas Nos mirarán Pasar Y un rayo Que Cierre Que Cierre 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 La noche que no quieras, desde el azul del Cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Un valo misterioso al ánido en tu piel, gociérnaca curiosa, y el ángel es mi, consuelo en los ojos. Yo siento hundirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca, volver a encubar tus lágrimas. Lágrimas, la visible muéstrame que me amas lágrimas. Yo siento hundirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca, volver a encubar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas. Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura. Lágrimas, pura lágrimas, la verdad final, que tú no ocultas. Lágrimas. 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 ¡Gracias! 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 Por favor te Y eso te trajes de que desvío La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada a algo así Inmediatamente tú vas Acordarte Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor como yo te leo Pero yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esta hora tú vas Acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir te buscas A mi retrato Mas da moldura Não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim portuguesa E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer meu nome sem querer A pessoa envuelta Pensando ter amor Nesse momento Desesperada Você tenta até o fim Mas até nesse momento Você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase Mas quase Também é mais um detalhe Um grande amor Não vai morrer assim Por isso De vez em quando De vez em quando Você vai Você vai lembrar de mim Logar nação e cantar E novamente E esqueceram De vez em quando E esqueceram De vez em quando De vez em quando Eu vou viver Tanto Não vai tentar No olvidar, no, no. No olvidar, no. Y esta vez para siempre te habrás fijado que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasan. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el viento, porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría su hijo. Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva. Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el viento. Porque es tanta la distancia entre los dos. Imposible que podamos entendernos. Que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el viento. Que es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el viento. Porque es pura fantasía nuestro amor. Porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos. Que es difícil que podamos entendernos. Que es difícil que podamos entendernos. Você foi o melhor dos meus erros Na mais estranha historia que alguien já escreveu. É por estas e outras Que a minha saudade faz lembrarte De tudo o tremo. Gracias por ver el video de me aparecer das lembranças que eu trago na vida você é a saudade que eu gosto de ter só assim sinto você bem perto de mim outra vez me esqueci de tentar te esquecer resolvi te querer porque decidi te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade sem nada perder você foi toda felicidade você foi a maldade que só me fez bem você foi o melhor dos meus planos e o pior dos enganos que eu pude fazer das lembranças que eu trago na vida você é a saudade que eu gosto de ter só assim sinto você bem perto comigo vai de mim outra eu sempre digo que ninguém vive uma situação dessa sozinho sempre que alguém vive uma situação dessa o vizinho vive o cara do lado o cara da outra rua do outro país até quando alguém canta essa canção junto comigo eu tenho quase certeza que alguém nessa plateia está vivendo já viveu não precisa levantar a mão não que eu não quero entregar ninguém não quero entregar ninguém mas com certeza já viveu uma situação como essa o amor às vezes rima com dor que pena devia ser não devia ser assim mas já que é assim vamos terminar essa canção juntos tem que tomar fôlego senão o cara não aguenta sinto você bem perto de mim outra real am jegu am 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 Casi todos sabemos que Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida latar Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos que no Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar El amor no conoce el oscuro rincón Es el mar que no es igual El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que hay mucho amor Me parece a mí esta noche El amor no conoce el final El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel El amor es una boca con sabor a miel Y comprenderte yo Y comprenderte yo El amor es un lugar con sabor a miel Y perdonarme tú El amor es un lugar con sabor a miel Y perdonarme tú El amor es un lugar con sabor a miel Y perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es un lugar con sabor a miel El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es un lugar con sabor a miel Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le toqué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contraria, pero no la recuerdo. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela. Sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contraria, pero no la recuerdo. Perdón, 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 perdón. Hoy la vi J. Suanita Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio Deje el sabor de tu boca Cada piba de paz Con un libro en la mano De traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro de mí En ti vías en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán Se alejarán de mí Te otra vez será Te otra vez será No sé No sé Que otra vez será ¡Muy granada! No sé Ni sol Se alejaran No sé Ni 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 ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no, no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás es de dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas Y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día Se llevó a amar? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas Y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor Llena un poco de mi ser No puede haber ¿Dónde va a encontrarme? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semeja Otra mujer Otra mujer Desgracia semeja Igual que tú Con iguales emociones Con las sensaciones Que en otras soluciones No vería yo Con esa mirada Otra mujer Si no existe Me la inventaré No puede haber 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 Parece claro, si no existe me la inventare, parece claro que a una historia me la do de ti. Es la cosa más preocupante. Evidentemente preocupante, no, otra mujer, no creo. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón? ¿Quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón? Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que hoy regresa mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que hoy regresa mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Tío! 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 ¡Tío!